Ya se le dio el fideo a Álvarez, otra vez Maxi va a llegar a la pelota, sí señor, ahí está, aguantando un poquito el fideo, lo tiene aquí en Darwin, ya lo vinieron a apretar, aguanta perfecto la pelota, aplica la posesión y luego va a haber un filtrado de nuevo para el fideo, Álvarez le puede pegar, prefiere tocar en cortito, ¡gol! ¿Qué te cuesta? ¡Gol de los rayos!